Tampico está consolidándose como uno de los estados con mayor desarrollo, una de sus apuestas más fuertes es por incrementar el turismo y la colaboración internacional. En este sentido, Francisco Cabeza de Vaca, gobernador de la entidad, anunció que en abril de este año se realizará el primer Congreso Internacional de Energías ENERTAM, esta será la primera vez que un evento de esta magnitud sucederá en nuestro país. En la Arroba Expo Tampico, llevamos a cabo la presentación de la Arroba Enerta M Expo, la primera. El ENERTAM ocurrirá del 9 al 11 de abril, será en las instalaciones de Expo Tampico y se busca que. Más de 10.000 participantes se den cita para este encuentro. Cabeza de Vaca señaló que el sector energético es uno de los más críticos de la entidad, pues siempre hay posibilidades de aumentar la producción y de hacer más eficientes tanto los consumos como los gastos. El gobierno de Tamaulipas prevé que el evento no solo sirva para la discusión en torno a las energías, sino que también propicie un aumento en el turismo dentro de la entidad. Francisco, Cabeza de Vaca añadió que su administración está haciendo todo lo posible por mejorar al Estado y que buscan que. La imagen de la entidad se modifique. Ya no queremos ser asociados con el crimen o el narcotráfico, buscamos ser. Un referente a nivel nacional por el buen manejo de nuestras políticas públicas. En la Arroba Expo Tampico, llevamos a cabo la presentación de la Arroba Enerta M Expo, la primera exposición del país dedicada al sector energético internacional, que para su segunda edición se... Javarokabuen. De Vaca, Arroba F, Cabeza de Vaca, Februari 12, 2019. Según los datos oficiales, el ENERTA M 2019 contará con una zona de exposición de 9,000 m2, programa de conferencias con expositores de nivel internacional, expertos en el sector, zona para networking, encuentros de negocios y actividades sociales. Al evento se darán cita a importantes empresas como Repsol, TransCanada, Servicios Financieros Olimpia, muchas otras. No cabe duda de que será un parteaguas a nivel nacional. Información del Gobierno del Estado de Tamaulipas y la página oficial del ENERTA M 2019. Fotografía tomada de la cuenta oficial en Twitter de Francisco Cabeza de Vaca, Arroba F, Cabeza de Vaca. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.